La posibilidad de estar aquí en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde año tras año realmente hay muchísimas actividades. Y CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, tiene una participación muy activa. Estamos en el stand de CLACSO, donde vamos a recibir diferentes invitados y tenemos el lujo de recibir a Julián Rebón. Julián, bienvenido aquí al Info CLACSO. Vamos a presentar a Julián formalmente, porque él es profesor titular de la carrera de Sociología y Secretario de Estudios Avanzados en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET y del Instituto de Investigación Gino Germani y ex integrante, ex comité directivo de CLACSO, con quien hemos hablado en infinidad de ocasiones. Bueno, en este caso en particular, está la presentación de la colección en movimiento, que entiendo que va a ser junto a Dora Barranco, pero iniciemos desde el principio de qué se trata esta colección y cuál es el valor de llevar adelante esta colección, Julián. En movimiento es una colección de CLACSO, una más de las grandes colecciones de CLACSO, que intenta o procura dar cuenta de la potencia de los movimientos sociales, de las revueltas y las progresiones sociales en América Latina y también, por qué no, de los senderos de transformación que abren con su actividad. Refiere a revueltas, refiere a movimientos que cuestionan los clivajes de la dominación, la anemia democrática, los modos de desarrollo, pero al mismo tiempo propone también una mirada en la cual el movimiento de la lucha social no es patrimonio de las clases populares, exclusivamente, ni de sectores progresistas y de izquierdas. Y, por supuesto, en este momento en América Latina encontramos movimientos que reaccionan frente a movimientos populares de transformación y también frente a las experiencias de gobiernos críticas con la violencia liberal. Julián, en ese camino, entonces, presentanos por lo menos algunos de los libros esos como para ir viéndolos y como para conocerlos. Vamos a dar a conocer los ejemplares, los números que ya tenemos en circulación y que se están vendiendo y difundiendo acá en la Feria del Libro de Buenos Aires. Exactamente. A ver qué es lo que tenemos. Tenemos el despertar de una generación del Yo Soy 132 a Yosinapa de Máximo Modonesi y César Pineda que habla, que desarrolla en clave de divulgación dos muy importantes movimientos del México reciente, dos movimientos que tienen un corte generacional de las juventudes, uno en rechazo a la política y el otro en rechazo a la represión, a la represión, a la masacre, al exterminio de aquellos jóvenes que se involucran en la política. Creo que es un libro muy importante, más en este momento, porque muestra que la politización de una generación no tiene por qué ser de un solo color y sentido, que puede haber distintas politizaciones. En este caso, se da el rechazo a un régimen, obviamente, de una perspectiva de cambio reciente. Si querés, sigamos viendo alguna de las publicaciones. ¿Cuál es el otro? El otro es un libro complejo para esta semana, que es El poder constituyente y la revuelta chilena, de Carlos Ruiz Encina y Sebastián Caviedes, que obviamente hace un análisis de la revuelta social chilena y pone en discusión su capacidad de transformación en términos constituyentes. ¿En qué medida la protesta destituyente puede leerse en clave constituyente? ¿Y en qué medida estos elementos polipacéticos de rechazo social y de rechazo político frente a un régimen, obviamente, pueden tener a futuro más de una clave de lectura y de construcción política, como efectivamente está pasando en este momento? Bueno, tenemos que decir que en la coordinación estás vos, Julián, junto a Bernardo Manzano, Fernández, quienes llevaron adelante gran parte también del trabajo de todo esto. Junto a Bernardo, de la Universidad de San Pablo, estamos coordinando el conjunto de la colección. Bueno, ¿qué otro tenemos? Tenés tres libros más ahí para presentar. Para que vean el arco iris variado y la policromía de esta colección, presentamos también La revolución del arco iris y su escala de grises, el movimiento indígena del Ecuador, de Stalin Herrera, que es un libro que da cuenta de cómo se constituye como actor político clave en la sociedad ecuatoriana el movimiento indígena y sus logros políticos, sus dificultades de paso social a lo político y obviamente una escala, un balance con las complejidades. Por eso la escala de los grises, ¿no? Sí, sí, entender. Complejidades en términos de transformación, en términos de integración y todos los valvenos. Interesante porque en todo lo que planteaste vos hablabas del poder constituyente de Chile como algo vigente esta semana, pero te diría que los tres libros que has presentado todos tienen una lógica relacionada con el presente muy fuerte. Sí, sí, efectivamente, porque la colección, esta colección que cuando la pensábamos junto a Fernanda Pampín, nuestra directora de publicaciones, la idea era precisamente que tengan un elemento de actuaría. Entonces trabajamos sobre movimientos del siglo XXI, este siglo XXI corto, pero intenso en América Latina, en clave de divulgación y obviamente dándole voz a aquellos que protagonizan los eventos. sigamos, ¿cuál es el otro que tenés, Julián? El otro es Mujeres movilizadas en América Latina, de Dora Barrancos y Ana Buquet, que obviamente hace referencia a las mareas con distintos colores que han sacudido, conmovido, la saciedad patriarcal en América Latina en los últimos tiempos y también mostrando también en qué medida en algunos campos, obviamente hay una relación crítica o tensiones con otros movimientos progresistas y de cambio, pero también cómo se generan contra movimientos. En este sentido, evidentemente, muchas veces hablamos de los movimientos feministas y de la fuerza y cómo han logrado también generar una construcción a lo largo de toda nuestra América, entablando lazos y redes muy potentes entre cada uno de esos movimientos, más allá de las divergencias, diferencias y diversidades. No, efectivamente, la potencia del movimiento feminista, de los feminismos, creo que lo muestra, incluso en cómo se articulan, cómo se transfieren de un agua en mula, una experiencia a la otra, cada uno adquiere su particularidad, pero también cómo se prestan colores, discursos, contenidos. Y lo interesante de América Latina, cómo se enraiza con distintas tradiciones de lo popular, de las luchas históricas de cada contexto. A ver, entonces el último, y entiendo que ahí te tiene doblemente como protagonista. Acá me tiene doblemente como protagonista, es Autogestión movilizada de las empresas recuperadas a la economía popular, que lo ha escrito con María Inés Fernández Álvarez, colega antropóloga de Sofía Letras, y este libro nos parecía más allá importante, más allá de los autores que son muy significativos y reconocidos, nos parecía muy importante incorporar este elemento porque obviamente muestra cómo se construye otro movimiento obrero cuando una parte significativa de la población queda fuera de las relaciones estrictamente salariales. Me parece que esto ocurre en distintos lugares de América Latina y del mundo, en sectores de la informalidad, constitucen como formas de acción, pero en Argentina adquiere una potencia que casi no tiene paralelo en el mundo. Primero con el elemento de las empresas recuperadas, es decir, cómo desobedecer al desempleo, cómo construir una alternativa, un repertorio de lucha que se incorpora en la caja de herramientas de los trabajadores. 2001 fue un centro ahí fuerte, ¿no? 2001 fue un centro muy fuerte y el segundo elemento de lo que denominamos la economía popular, cómo se constituye como categoría reivindicativa en términos laborales toda la problemática de la autogestión frente a distintas formas de exclusión. Y con una organización que es abordada en el curso del libro, que es la CETEP, que tiene una potencia, una diversidad y una heterogeneidad que no hay muchas experiencias en el mundo. Entonces, me parece que es un libro también. Cada uno de los libros busca agarrar una partecita y poner una lupa en espacios de las luchas que se van dando en nuestro contenido. Y todos, digo, con una marcación, si se quiere en algún punto, tomando un hecho que geográficamente tiene mayor impacto, pero entiendo que pueden tener repercusión en otros lugares de nuestra América. Hablar de autogestión desde Argentina, pero podría tener resonancias en otras partes, al igual que el resto de los temas, ¿no? Todos los libros tienen resonancias porque obviamente no hablan de procesos que son transversales a los tiempos y los territorios, diría, ¿no? Pero que obviamente elegimos muchas veces por razones, yo diría, de divulgación algún ejemplo puntual que nos permita poner una mirada más densa, más rica, ¿no? Y por eso lo hacemos así. Pero por supuesto, todos atraviesan y todos emulen y un poco la idea también es que que esta colección sea un poquito también de algún modo colabor en una caja herramienta de nuestras luchas, las luchas de nuestra América, ¿no? Y nos permita pensar y repensar nuestras prácticas a la luz de otras prácticas, ¿no? Algo también importante en este contexto de nuestra América. Julián, va a haber una presentación de esta colección, de la colección en movimiento. Si querés contarnos un poco cuándo va a ser y también la importancia de quiénes van a estar ahí en el panel. Este jueves, mañana, acá en la Feria del Libro, a las 18 horas, vamos a estar presentando la colección junto a Fernanda Bampín, directora de publicaciones de Claxo y junto a Dora Barranco, una gran académica, una gran luchadora y reconocida, referente del movimiento feminista, en la teoría y en la práctica y, bueno, y quien habla también, ¿no? Compartiendo un poco los trazos gruesos de esta colección y, obviamente, invitarlos a leerla y, obviamente, también a pensar nuevos capítulos de esta colección que se va a ir ampliando en los próximos meses. Julián, para hablar, recién estábamos hablando un poco en el marco de los movimientos sociales. Vivimos una América Latina y el Caribe profundamente convulsionada, con mucho movimiento, como siempre, pero en donde se ve un avance muy fuerte de las derechas. ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales frente a este avance? Entendiendo que, en su gran mayoría, la lógica de estas ultraderechas vienen, en gran medida, en la lucha contraria de los movimientos sociales en muchos casos, generando muchas dificultades en muchos de esos momentos. Lo vimos en Brasil, posiblemente uno de los casos paradigmáticos más fuertes, pero se ven estas tensiones también en otras partes de nuestra América. ¿Cuál es tu análisis con respecto a movimientos sociales y las nuevas derechas? En primer lugar, yo creo que es una etapa de incertidumbre, de transición, en la cual probablemente hay más gobiernos progresistas de origen nacional popular, en el sentido muy amplio, que digamos, que lo podamos decir, difícil que todos entren en la misma etiqueta, ¿no? Obvio. En otro momento, pero al mismo tiempo, es cierto que vos decís, muchos enfrentan mucha dificultad y lo que uno ve emerger es que hay una derecha, a la derecha de la derecha tradicional, ¿no? Que tiene capacidad de masa y tiene capacidad de ganar elecciones, tiene capacidad de cuestionar elementos que hacen a nuestra vida democrática. Y que en cada contexto particular se constituye de un modo reactivo de modo diverso, ¿no? Pero guarda muchas veces elementos de reacción ante los movimientos populares, en su expresión más movimentista, pero también en su expresión política, ¿no? Por eso, en muchos casos, el eje antipopulista de esta nueva derecha es muy fuerte, ¿no? En otros casos también, incluso, a movimientos sociales más específicos, pero yo diría, por ejemplo, generando ya como contramovimiento, ¿no? Por ejemplo, todo el movimiento de las mujeres, sobre todo, en torno al derecho del aborto, fue vivido como una amenaza por sectores más conservadores en sus concepciones del mundo y generó contramovimientos sociales, ¿no? El ejemplo, fue acá en Argentina, pero en todo lado, panuelo verde, panuelo celeste, ¿no? Los mismos repertorios, movilización, panuelazo, ¿no? El mismo repertorio, pero desde lugares distintos. Y el último elemento que me parece importante para decir en el sentido, bueno, yo lo decía antes, no hay un monopolio de las fuerzas populares y de las tradiciones progresistas, de izquierdas, de los populares, de los movimientos, ¿no? Hay una heterogeneidad de cultura de luchas y también lo que uno está viendo que una parte de esa extrema derecha o interderecha, como queramos llamarle, apela también a tradiciones movimentistas, ¿no? Elementos movimentistas, uno lo puede ver durante el emocionalismo, ¿no? Hay una tradición movimentista, movimentista disruptiva, que incluso, ¿no? La toma, ¿no? La toma del intento de todo ocupamiento de la Casa de Gobierno y el Parlamento posterior a la elección de Lula, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Generar una movilización y una movilización disruptiva, etcétera, etcétera. Entonces, en el sentido, me parece que acá lo importante y el desafío es cómo se construye de los distintos movimientos populares una articulación que permita sostener, dar potencia a los logros alcanzados, ¿no? Y defender las tradiciones y los elementos democráticos en la vida de cada uno de esos países. Pero también, pensar cuál es, pensar de la fuerza de los movimientos, pero también de la fuerza de experiencia de gobierno, ¿cuáles son los nuevos elementos de cambio por los cuales hay que luchar, porque también cuando el cambio se transforma en un orden, ¿no? Y si ese orden no logra satisfacer los deseos de transformación, de cambio, de las expectativas sociales, es una debilidad política que obviamente genera malestar y que ese malestar en cuanto se le atribuye a un gobierno más vinculado a la izquierda o a cambio de movimientos protagonizados desde la perspectiva progresista de las fuerzas populares, bueno, las posibilidades de expresar ese malestar pueden estar más vinculadas a sectores de... O sea, vos decís que no necesariamente hay una ligazón de política o de sentimiento político favorecedor de esas derechas, sino que puede ser hasta por un enojo, por una bronca que pueden captar y no necesariamente que sean de extrema derecha va a estar corrida de generar nuevos movimientos sociales porque vemos agrupaciones y hay gente en las calles también. Hay un elemento más de la tendencia global, no, hay extrema derecha en muchos lugares del mundo que eso genera una emulación. Dos, en varios de nuestros países hay malestar social que tiene que ver por situaciones de crisis recurrente, por situaciones de régimen político que no logran satisfacer la necesidad. Bueno, cuando hay malestar social en una sociedad, la pregunta es ¿quién lo canaliza? En muchos momentos fueron las fuerzas progresistas las que lograron canalizarlo. ¿Qué pasa cuando las fuerzas políticas son gobierno? Cuando las fuerzas políticas son gobierno. Bueno, si el malestar continúa o se prolonga, bueno, puede haber apatía en la población y estos sectores de extrema derecha pueden dialogar con esa apatía. Obviamente, hay sectores que efectivamente uno puede decir que hay una derechización ideológica, hay otras que simplemente están, es como la herramienta de apelación al malestar. Pero ojo, esa puede ser la puerta de entrada, no la puerta de salida. Bolsonaro probablemente en su primera elección expresó esto, pero efectivamente se va, derroteado electoralmente por muy poco, pero consolidando una fuerza social y un conservadurismo político, religioso, ¿no? Y neoliberalismo extremo en sentido carmón. Yo creo que la historia está abierta, pero la moneda no está plenamente en el aire, ¿no? Está inclinada hacia un lado, ¿no? Hay que ver cuáles son las artesanías históricas y políticas para poder dar la vuelta, ¿no? Bueno, me parece que la situación de Chile es justo, estaba hablando con los colegas, de Chile, bueno, precisamente es eso, ¿no? ¿Cómo se rechace ese malestar político puede asumir distintas variedades, ¿no? Y que no está construido y consolidado de una vez y para siempre. Que efectivamente es una lucha permanente darle direccionalidad política al mundo. Una lógica en disputa, digamos. Es una lógica en disputa. La lucha sigue, Julián, muchísimas gracias, lo mejor para la presentación y para esta colección en movimiento y gracias de vuelta por estar aquí en Infoclaxo. Perfecto, entonces les esperamos a todos mañana a las 6 de la tarde acá con Dora Barranco y con Fernando Pampín. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en el Infoclaxo desde la Feria del Libro de Buenos Aires.